Pará, 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 disfrazate de bar. Dije, aclaré antes de poner la nota, Marcelo, que vos siempre pones un 0, un 1, todo lo que se te dé la gana. A mí se me da la gana hoy ponerle un 3, un más 3 a Matías, porque me llega otra cosa. Flor, Flor. La parte vocal es 0. Gracias, gracias, gracias. Flor, no se puede... A ver, respeto mucho a los compañeros jurados, pero no se puede estar puntuando por cariño. Nosotros queremos a todos los participantes, pero acá se puntúa lo que se ve. Es muy injusto, es muy injusto. Porque si no, es como cualquier cosa. Polina. No, ok. No, Emile, discúlpame, cualquier cosa es que vos juzgues la parte vocal de él y le digas que... Perdón, perdón, dije, respeto mucho las miradas de cada uno, pero acá se puntúa no por cariño, sino por lo que vemos acá. Lo que yo veo para mí es un más 3. ¿Cuál es el problema? Bueno, se respeta, pero no se puede puntuar por cariño. No. No puntuemos por cariño, puntuemos por lo que vemos. Es porque yo veo en este participante que le pone toda la garra así como le puso un menú, a pesar de que sabe que canta más. Pido la palabra. Él sabe que canta mal, yo creo en él y pienso que puede mejorar. Pido la palabra. A ver, Marcelo, sí. Perdón, bomba, vos estás... Lo primero que hiciste fue cuestionar el rol de jurado de Milet. No, no, no. Si vos estás jugando a lo vocal, tenés que callarte la boca, le dijiste. ¿Qué pasa con eso? ¡Uh! Te sumás al P.L. a Milet. No, no, no. Desde Perú a Mimito 2. No voy a pelear con nadie, no quiero, no quiero. La verdad que no, no, no... Cada vez que voy a dar mi opinión, no me van a estar juzgando vocalmente, porque yo no estoy acá para ser juzgada. Estoy acá para dar mi opinión. Y de verdad, hay que juzgar lo que vemos acá, no por cariño. Porque lo que yo vi acá, para mí, así como lo que vos viste, le pusiste la nota que vos quisiste. Bueno, yo estoy acá, me llamaron para venir. Yo hoy a Matías le pongo un más tres, porque para mí se merece un más tres. Bueno. Sencillo, así. Es así. Muchas gracias. Respeto tu nota y espero que vos respetes la mía. Bueno. No juzgo hoy la parte vocal. Juzgo la emotividad, el corazón, como me jugó con Nenu, que sabe que canta mal. Y él también sabe que canta mal, ¿o no? Yo a Nenu la adoro, la adoro, pero no la voy a estar poniendo diez, porque la quiero mucho. Venden otra cosa, venden otra cosa. Y sirve al show. ¿Cómo, Milet? A Nenu la adoro, pero no le puedo estar poniendo diez a cada rato, porque la quiero mucho. La tengo que puntuar por lo que veo acá. Ok. Ok.